¿Me escuchan bien? ¿No me escuchan bien? Quiero estar seguro que si les faltó condición, se los cansaron en los entrenamientos, entretener un buen preparador físico dice Juan Barcenas dice, el doctor García dijo en la fecha uno, no masacremos a el rebaño, el Uri dijo que tiene que ver que sea en la fecha uno o en la treinta y seis, se tiene que ganar con las chivas, no así exactamente, yo estoy de acuerdo con el Brody, para mí señores, no me importa que sea en la fecha uno o en la fecha dos estoy harto, Kevin MX estoy harto, cansado fastidiado que estemos apapachando a un equipo de que porque hacen la primera fecha que porque no se va a poder, no señores yo creo que es justo ya tenemos que estar apoyando y empujando al equipo, pero ya ya, a mí no me importa que esté la primera fecha, a mí no me importa que sea en la segunda fecha, lo que yo quiero es definitivamente ya ya que salgan comprometidos y ganar todos los partidos lo que yo quiero es que arrasemos los partidos, a mí no me no quiero estar pensando en que ah, en la primera fecha para ser en la primera fecha está bien, no, se acabó yo creo que tenemos que salir a ganar todo todo, todo, todo sin ningún pretexto señores bueno, vamos a ver ya se conectó el señor Willy, vamos a darle un momentito para poder compartir para poder compartir aguántame un segundo por favor, aguántame un segundo bueno, vamos a ver y le damos la bienvenida al señor Willy ¿cómo estás señor Willy? saludos afectuosos te veo otra vez saludos desde Charlotte la ciudad reina tu amigo Roberto te saluda ¿cómo estás Willy? hola chico hermanos ¿cómo están? muy buenas noches ¿cómo estás Roberto? bien bien y mal ¿por qué? porque ya me cansé de ser un conformista me gustó pero bueno no importa estoy bien estoy bien ¿y tú cómo estás? ¿todo bien? todo muy bien gracias a Dios ¿cómo estás? muy buenas noches uno a uno vamos a entrar vamos a entrar directo directo al grano este empate salió con sabor a empate con sabor a empate no 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 yo no lo veo con sabor a derrota no 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 me vas a encasillar no a decir fue derrota o fue triunfo no tienes que decir a sabor a empate no 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 es a sabor a derrota o a sabor a triunfo ¿por qué? porque un punto te puedes haber llevado tres señor no no me normatices Chivas tenía que haber ganado hoy ¿sí o no? sí totalmente ¿por favor a derrota? no ¿por qué no fue derrota? mira si hubiera sido un partido donde Chivas espérame si hubiera sido un partido donde Chivas te lo hubiera visto sin ganas sin idea sin ataque todos metidos atrás defendiendo el empate te diría ¿sabes qué? pues empate con sabor a derrota ok ahora si a Chivas ese gol que le metieron que fue una desatención lo hubieran lo hubieran lo hubieran marcado ese gol de una lo hubieran ¿cómo se dice? lo hubieran acuchillado vamos para acabar pronto ¿sabes qué? pues empate con sabor a triunfo en fin entonces este empate a mí se me hizo de regular a malo con sabor a empate no ok bueno ¿te gustó o no te gustó? ¿qué fue lo que más te gustó? ¿y qué fue lo que no te gustó? rapidito porque tengo mucho de qué hablar el segundo tiempo me gustó ¿qué no me gustó? el primer tiempo el primer tiempo los primeros veinte, treinta minutos de Chivas no me gustó le falta ese ese ponche le falta ese trancazo ¿no? de de que tuvo en el segundo tiempo más se sigue viendo chato no sé si me estoy explicando ok ¿qué jugador te gustó? ¿qué jugador no te gustó? ¿qué jugador me gustó? ¿y qué jugador no me gustó? a ver pues yo creo que Peralta me sigue debiendo sigue debiéndole a todos no sé tú ¿y quién me gustó? Ponce no tanto por el gol sino porque se le vio esas ganas de de salir de de quedarse en la en la en la titularidad porque sabe que hay jugadores que le pueden tomar la titularidad de un partido a otro y si me permites un segundo un segundo jugador es es Huerta me gustó me gustó que se le vieron esas ganas de de igual de de quedarse ahí en la en la titularidad y comenzar y comenzar ¿no? en un partido en empezar de inicio ok a mí este empate es a sabor a derrota para mí es sabor a derrota ¿por qué? si es un punto es un punto claro que no cae mal un punto pero se pudo haber ganado teníamos que haberlo ganado sí no digo lo contrario a mí no me importa que sea la fecha 1 o en la fecha 1500 tenía que haberse ganado no tenemos es el mismo equipo es el mismo técnico o sea para Puebla le combino porque Puebla contrató y tiene nuevo nuevo técnico pero Chivas no tiene esa excusa entonces para mí es una derrota no podemos pensar en un bendito empate en la fecha 1 en Puebla Puebla o sea Puebla no señores teníamos que haber ganado lo primero ¿qué jugador me gustó más a mí? me gustaron todos yo creo que desde Gudiño hasta Peralta me gustaron ¿quién me encantó? ¿por qué? porque hay siempre que se roba las cámaras para mí por supuesto que hay jugadores que se nota la diferencia para mí Vega es un jugadorazo Vega se puede cargar al equipo Vega conecta a todos Vega inyecta a todos los jugadores por la forma en que juega de ahí Antuna por la velocidad que tenemos pero desaparece aparece así está después César Huerta es el futuro presente de Chivas escúchame lo que le digo César Huerta va a ser titular se le nota la gana se le nota lo que quiere se le nota que el señor está comprometido con Chivas para mí sí me gusta el error de Molina no lo acribillo no lo critico él tuvo el valor de agarrar la pelota y decir yo lo voy a tirar yo lo voy a tirar y lo falló desgraciadamente para nosotros y para él pero no puedo decir por eso Roberto pero no yo estoy de acuerdo contigo en que es el mejor jugador de Chivas yo lo defiendo mucho a él pero también hay que decirlo cuando se equivoca en esta ocasión él se equivocó a ver debes de saber hasta dónde alcanzas tus habilidades hasta dónde llega una de tus habilidades no es ser cobrador de penales sus habilidades leer el medio campo acomodar la defensa acomodar en fin lo que hace un contención recibir el balón y tocarlo abrir el campo en fin pero si una de tus cualidades no es pegarle la pelota de piro penal aunque lo hagas bien en los entrenamientos cederle a alguien el balón de que sabes qué Uribe Peralta te hago una pregunta JJ y cuántos falló la temporada pasada por eso está bueno no es que está en la banca pero por eso por eso lo estamos por eso pero no 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 pero él es él es ahorita yo creo que nos sale debiendo mucho y sí es es su su deber no de Macías no digo lo contrario pero Molina debe de conocer hasta dónde puede llegar y hasta dónde no yo creo que por eso lo agarró porque él sabe que él puede tirar lo falló eso no quiere decir que es el que es un mal tirador penales quiere decir que falló no no estoy diciendo que no pero hay mejores que él dentro del equipo hay mejores que él han fallado penales y no quiere decir que es el final por eso pero no es a ver pero no no es él no está dentro de sus cualidades Roberto no no está en tela de duda no está en tela de duda no está en tela de duda lo bueno que es él lo buen jugador que es él eso no lo discuto acá es a ver hay alguien que puede pegar el balón y de pronto meterla yo tengo mis dudas él fue líder y él lo agarró vamos a ver lo que dice Teodoro Rivera yo les voy les voy a decir algo a mí no me gustó la media digan lo que digan dice Teodoro con esa foto ahí tan bonita con su esposa salud ¿por qué Teodoro? cuéntanos ¿por qué no te gustó? Klaus Ramírez Esa Huerta ama los colores se nota su tipo de juego saludos para Klaus Ramírez una final seguidora por favor quiero invitarlos a que sigan el canal del palco Chivaromano de YouTube por favor síganlo no se les olvide Peserra o sea jugó Chivas hoy porque miré su primera Puebla y ese Molina ya está viejo papayazo cuestión de gustos eso es lo bonito del fútbol porque todo el mundo pensamos diferente si aquí Becerra no viste jugar a Chivas en el segundo tiempo con la velocidad con la forma con el toque cuestión de gustos está bien de gustos pero bueno tú sabes si ves el vaso tú ves si ves el vaso medio vacío o medio lleno claro sí para dice Víctor Víctor Zarracino dice para mí el sistema de juegos de Bucetis no va con el estilo de juegos de los jugadores se tiene que ganar este partido y todos los partidos ya que jugar exactamente estoy de acuerdo ay no es que es el primer tiempo por favor Freddy González en el entrenamiento se da cuenta si puede o no puede por supuesto yo creo que para mí él sí puede Jorge Alberto Reyes Romero hace falta un medio con visión y un delantero con eso producto de gallina un delantero no media media tenemos para ventana arriba falta un delantero mal inicio de Chivas debe mejorar así no va a llegar a ningún lado no 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 mal inicio Vega por supuesto Vela por supuesto que sí porque tenía que haber empezado con un triunfo Chivas hermanos yo no voy a acribillar no voy a acribillar y yo soy Chivas de corazón Chivas hermano de corazón pero ya me harté que siempre es lo mismo es que es la primera fecha es que la no 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 yo creo que sí él hubiera bueno yo por mi parte yo por mi parte sí yo por mi parte digo que sí fue el primer partido cosa que no debió haberse jugado así o bueno no que no se había jugado así sino que debió haberse ganado ese partido y todos estamos de acuerdo con eso de que ya es algo que ya estamos hartos que ya estamos hasta la madre de inicios de malos a regulares de Chivas más en este partido lo que yo pude rescatar Rob Raza es de que el buen funcionamiento de Chivas en el segundo tiempo Bucetich pues se está dando cuenta ¿no? qué jugadores deben de comenzar y cuáles no entonces yo creo que en este partido ya queda claro que Oribe Peralta no debe de iniciar más allá de que pudo ver esas oportunidades pero si no las capitalizas ¿para qué? entonces nos sigue careciendo ese jugador en el centro delantero Rob pues sí aguantame estoy poniendo aquí si están cuento un comentario aquí que están miren aquí dice el último dice Chivas de toda la vida este es el canal de YouTube necesito que se vayan los 48 que están conectados ahorita que se vayan a YouTube y busquen este link señores el palco Chivas hermano ese es el canal de un servidor y de Willy así que por favor necesito que se vayan no sé cómo ponerle ahí para ponerle el pin ese para que aparezca siempre ahí pero bueno ahí se los dejo este mero este este mero este que está aquí este señores por uy ya lo bloqueé no tengo que si se dé ni mal ah déjame le resto el comentario dice Becerra Rodríguez Josué dice ¿de qué sirve dominar el segundo? dominar el segundo creo que el segundo tiempo con velocidad creatividad si no tenemos goles el juego dura 90 minutos mi Roberto no 30 no más Roberto bueno estoy de acuerdo contigo y yo desde mi punto de vista yo estoy de acuerdo porque si Roberto o sea es un partido de 90 minutos en 90 minutos a ver teniendo jugadores tan jóvenes debes de mantener tú un estilo de juego y una velocidad tienes jugadores que te pueden aguantar 90 minutos estando atacando estoy equivocado o no yo no estoy hablando honestamente te soy honesto yo no estoy hablando ni del funcionamiento del equipo yo no estoy hablando de que si jugó no bien o jugó mal yo no estoy hablando lo que yo estoy hablando es directamente del marcador con Bucetich no esperen un equipo espectacular con velocidad jugando 90 minutos ah no estamos de acuerdo contigo olvídense Becerra si estás esperando un Chivas espectacular no lo vas a ver no 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 una cosa es ser espectacular y otra cosa es ser no ser tampoco echados para atrás no ratoneros pero tampoco echados para atrás y no pensarla tanto bueno por eso Bucetich no va a jugar así Bucetich va a jugar atrás y va a atacar cuando vea que el otro equipo está débil él es una estrategia aparte de técnico él no 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 él no va a poner no 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 él no es un Matías que va a poner a medio mundo a correr como locos desquiciados no aquí es diferente este es diferente a mí no yo no estoy cuestionando el funcionamiento para mí los jugadores me gustaron cómo jugaron cada quien en su posición jugaron bien el Nede Beltrán un primer tiempo para el olvido el segundo jugó muy bien verdad lo que yo estoy aquí directamente es hablando es del marcador Beltrán Beltrán yo creo que otra cosa que Bucetich comprendió el día de hoy es de que lo puso como no sé si tirado tan como de enganche porque puso a Torres y puso a Molina y adelantó a Beltrán entonces por ahí ese experimento se dio cuenta Bucetich en el segundo tiempo y es por eso que saca a Torres baja a Beltrán y mete a Vega no sé si lo notaste entonces es otra cosa que también le queda de aprendizaje a Bucetich y malamente está haciendo estos experimentos en esta ocasión pero yo creo que el mensaje es muy claro y este mensaje nos está viendo a nosotros como afición y más que nada la directiva es hey necesitaba refuerzos y ahora como no tengo esos refuerzos voy a empezar a hacer estos experimentos y a ver si no le cuesta en determinado momento y más adelante la cabeza dice saludos Daniel Escobedo saludos a Robert y Willy ¿cómo estás Daniel? un fuerte abrazo gracias dice Pablo el chicote se enojó de la falla del penal dice Roberto no hubiera fallado ese penal yo lo meto hasta olvidate Víctor se recine para mí el sistema de Juegos ya lo leímos dice en el entrenamiento se dan cuenta vamos a ver hace falta un medio con visión dice mal inicio debe mejorar así no va a llegar a ningún lado dice Becerra ¿de qué sirve dominar? ya lo acabas de leer dice hubiera puesto Peralta a tirar penales dice Anil Escobedo este es el canal señores este es el canal de YouTube del Parco Chivarmano sigan el canal por favor tenemos muchos videos estamos creciendo poco a poco Lalo Lalo Sushil dice equipo grande debe ganar desde la fecha 1 y Chivas lleva mucho sin demostrar esa grandeza mi gente yo no exagero yo lo único que yo quiero es que honestamente Chivas gane todos los partidos eso es lo que yo quiero porque te voy a decir luego decimos si nos ponemos a ver si nos ponemos a ver la temporada esos son los partidos que tienen que ganarse contra Puebla no te puedes empatar contra Toluca ese partido contra Toluca va a ser difícil va a ser muy difícil no podemos decir que no entonces esos partidos son los que hay que ganar son los que hay que demostrar y decir ¿sabes qué? tenemos que dar tenemos que dar por lo menos sacar los triunfos aguantame déjeme buscar los partidos los próximos partidos de Chivas para poder hablar un poquito más porque me dicen es que no todos se ganan no 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 todos se ganan pero ¿saben qué? estos son los que tienen que ganarse estos son los que son se pueden ganar o no Willy es que todos los partidos deben de ser ganables Rob no no todos los partidos son ganables todos yo te entiendo yo te entiendo pero mira el partido contra hoy 1-1 ¿era ganable o no era ganable? totalmente ok el partido contra Toluca ¿es ganable o no es ganable? sí totalmente ok ¿contra San Luis? más claro ¿contra Ciudad Juárez? sí ok ¿contra León? sí yo creo que ahí espérame tanto yo creo que ahí en ese partido Chivas ya ahora sí si ahorita no tiene excusas yo creo que en ese partido ya va a ser va a ser un parteaguas y ya va a haber una vertiente de a ver ¿qué jugadores tengo para el resto de la temporada y quiénes no? los jugadores que han hecho de inicio sí esto sí esto no y ya comenzar a hacer a hacer ¿cómo te diré? una plantilla que inicie no puedes estar haciendo tantas rotaciones Bucetich no es que Bucetich no hace rotaciones aquí estamos hablando que están jugando los mismos ¿qué cambios vistes hoy? de la temporada pasada ¿tiba? ¿por qué no jugó Torres Torres de contención por eso ajá ajá perdón Torres de contención este chavo y de y en la en la de enganche pones a I mean a que me fue a el nene por pero por eso pero uy espérame por eso pero estamos hablando que es el mismo equipo eso ya lo practicaron no es es el mismo equipo no ya sé que es el mismo equipo pero no son sus posiciones naturales Rob pones a Beltrán no pones pones a Beltrán de espaldas al arco o sea Beltrán estaba está la portería atrás de él yo creo yo creo que ya ya y si soy yo creo que ya basta de poder decir este partido de hoy era ganable tenía que haberse ganado porque cuando vienen los partidos difíciles los partidos que hacen diferencia ahí es donde nos va a llevar el payaso contra León Necaxa Pachuca viene Pumas luego que Etero es ganable Mazatlán es ganable viene la América viene Monterrey viene Santos viene Cruz Azul viene Tijuana viene señores son 5 o 6 partidos que son difíciles para Chivas no me van a decir a mí que uy no si tranquilo Chivas le puede ganar a Pumas en cualquier momento no por favor no me vengan con esa tontería y luego ah no que Chivas le puede ganar a la América es un clásico cualquiera puede ganar ah pero le puede ganar a Monterrey no es cierto a Santos son partidos muy difíciles no al Cruz Azul partidos muy difíciles que uno puede decir si se pueden perder luego viene el clásico aunque Atlas no exista señores es un clásico luego viene acaban con Tigres esos partidos para que veas si son cuestionarios tú puedes decir bueno un empate porque es un partido de primeros niveles y se parte en todo pero en la fecha uno contra Puebla por favor y no me digan anti Chivas no me digan americanista no me digan no salen con tonterías estoy hablando directamente de una crítica hoy tenía que haberse ganado hoy tenía que haberse ganado sin ninguna hoy tenía que haberse ganado si no digo no digo lo contrario no digo lo contrario que se debía haber ganado no estoy sacando yo no me estoy escudando en nada ni son pretextos mas es lo que hay y lo que hay en Chivas es no hay delantero dice este equipo grande debe ganar desde la fecha uno Chivas lleva muchísimo tiempo que demostrar yo también creo lo mismo Lalo yo creo que que por eso mira yo sé que o sea quien cuestiona la grandeza de Chivas Tigres por favor yo creo que nadie cuestiona la grandeza de Chivas lo que si cuestionan es ya el nivel de Chivas no se cuestiona Chivas nunca va a dejar de ser grande Chivas somos 45 millones de Chivas hermanos regados por todo el mundo aparte nos seguimos reproduciendo como hormigas mentira yo simplemente tengo cuatro hijos y son chivistas los cuatro entonces eso no es cuestionable la grandeza lo que si se va a cuestionar es es el nivel o sea venimos de tres años de no entrar a una liguilla entramos a la liguilla y llegamos a semifinales entonces se cuestiona que no se le pudo ganar al Puebla se cuestiona que que andamos rezándole no se a quien en los últimos partidos para poder entrar a la liguilla como lo hemos hecho antes entonces de eso estamos hablando cuando cuando yo he visto y te pongo veinte mil ejemplos en Mino Monterrey en Mino Tigres en Mino Cruz Azul en Mino están en todas las liguillas sin ningún problema es inobjetable tu punto Rob o sea leo leo León viene viene de cinco escúchenme cinco cinco torneos calificando con la mano en la cintura bueno yo no tengo cintura pero con la mano en la media panza que tengo entonces entonces ¿por qué? vamos a ah no está bien es el primer partido no 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 para mí hoy se perdieron dos puntos ahora no me vengan es que es en la fecha uno no Chivas tuvo que haber ganado hoy con un Puebla nuevo con los jugadores nuevos y con un equipo nuevo y con un técnico nuevo con un técnico de treinta y siete años de edad no no es 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 indefendible en tu punto yo creo que si hay alguien que se atreva a defenderlo es porque simplemente está ciego más insisto y esto nos va a seguir sucediendo durante la campaña espero que no sea así espero equivocarme pero si sigue habiendo carencia de gol y este jugador como es Macías sigue sin dar ese do de pecho en Chivas la la temporada va a ser muy caótica va a ser una temporada muy complicada para Chivas ¿por qué? porque un equipo que tienes armado bien de atrás porque se arma un equipo de atrás hacia adelante y no lo concluyes y no lo terminas ¿de qué sirve tanto buen juego? ¿de qué sirve tanto atacar? ¿de qué sirve defender bien? ¿de qué sirve controlar todo un partido? si al final de cuentas como en este partido contra Puebla empatas de esta forma y yo te voy a ser bien honesto te voy a ser bien honesto yo ya estoy buscando es más que no se malinterprete yo no estoy buscando a un Chivas espectacular porque o un Chivas porque no lo vamos a tener con Bucetich mira con Bucetich no más a ver tengo una pregunta ¿tú crees que Chivas no tenga plantel como para poder jugar constante como te lo acabo de decir hace un rato constante en los 90 minutos atacando atacando y atacando lo que si no tiene no por supuesto que si tiene pero aquí no estamos hablando de poder o no poder estamos hablando que los jugadores tienen a una cabeza y la cabeza se llama Bucetich él es el que manda o sea tú no vas a decir que Tigres tiene un equipo para jugar los 90 entonces ¿tú crees que Bucetich no es director técnico? entonces me estás diciendo que Bucetich no es técnico para Chivas no 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 mira yo no sé si para Chivas lo que yo te puedo decir es que mucha gente déjame acomodarme porque ya me estoy enojando ¿sabes por qué? porque los Chivas hermanos como yo queremos ver un Chivas espectacular queremos ver un Chivas agresivo con Bucetich no lo vamos a tener nunca con Bucetich vamos a ser campeones vamos a jugar al resultado porque así es así dirigió al Querétaro así ganó todo con Monterrey teniendo una plantilla de primer nivel entonces con todos los con el mismo León cuando lo hizo campeón mi gente esto es Bucetich yo por eso no cuestiono la forma de jugar porque esa va a ser la forma de jugar toda la temporada cuando haya oportunidad va a meter tres goles pero si no se va a echar para atrás va a tocar la pelota con una flojera y nomás de repente va a usar la velocidad porque ese es Bucetich Bucetich mira mucha gente cuestiona te voy a tocar mucha gente cuestiona al Cholo Simeone que para mí es un inservible de primera ¿qué es Simeone? para mí para mí es un técnico escúchame pero ¿sabes por qué? ¿por qué gana? por la forma de jugar no es claro ok te toco te toco por eso te digo pero para mí es un mal técnico para mí para mí no 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 tiene sentido para mí pues el otro lo ves a un Mauriño Mauriño ¿cuándo has visto a un equipo de Mauriño jugando espectacular? jamás ganó ganó la Milán con la Conca la Conca la Conca el Real Madrid el Real Madrid cuando estaba con Cristiano Ronaldo nunca fue espectacular nunca fue espectacular nunca fue espectacular yo me vas a decir que yo lo veía no y por eso lo criticaban porque él ganaba partidos jugando muy mal jugando muy mal ¿cómo le ganó la final con Milán versus el Barcelona con Messi le dio la pelota jugó arrinconado un contragolpe y lo ganó así son esos técnicos así mismo es el Rey Midas él lo gana en la banca pensando él no va él no es un qué sé yo no es un un Rafa Puente Junior que piensa que jugando va a atacar 90 90 minutos y sale perdiendo 4-0 te pongo ejemplos de técnicos para mí para mí Bucetis es uno de los mejores técnicos en el fútbol mexicano pero no vas a verlo jugar espectacular jamás ¿por qué? es que no es jugar espectacular a ver Rob una cosa es no jugar espectacular y otra cosa es jugar bien ¿no? jugar bien ok hoy el primer tiempo se vio que perdón la palabra Rafa pero hoy en el primer tiempo se dio cuenta que la cagó feo y gracias a la liga gracias a nuestra gloriosa liga de fútbol mexicano que amplió los cambios y pudo recomponer la plana pero y es inteligente porque si hubiera sido cabezón si hubiera sido necio como Tomás Boy porque ese es un técnico necio pierde el partido por eso creo que creo que estoy regándola con Beltrán yo insisto y estoy amachado con Beltrán porque lo pones si tienes a Huerta si tienes a Calderón y si tienes a Vega ¿por qué crambas lo pones a él de enganche? y vas a tener tres dedos de frente te voy a hacer una pregunta Chivas atacó empezando el segundo tiempo metió un gol perfecto rápido en minuto uno metió un gol dale jugó más adelante pero cuando Bucetich sintió que el técnico del Puebla cambió jugadores de posición y lo atocó ¿qué hizo? metió a Calderón no iba a arriesgar no iba a arriesgar el punto al final ¿qué hizo Chivas? se echó un poquito para atrás y lo dejó jugar y pensó que iba a contraatacar y meter el gol porque ese es Bucetich hubiera sido otro técnico que hace adelanta líneas para buscar el 2 a 0 es que si ese adelantó Rob no, se adelantó líneas partiendo de que metió a Calderón y metió a Huerta adelantó líneas y ya tomó espérame un momentito y ya agarró el rumbo correcto y ya le dio el cauce debido a sus jugadores pongo a Huerta lo pongo creo que lo puso de enganche y pongo a Vega de volante por izquierda eso es lo natural lo que no me gustó es porque esas no rotaciones sino esas no sé esos cambios tan drásticos tan sin sentido que tuvo el día de hoy ok aguántame por alguna razón no están entrando los mensajes si les pedimos disculpas no sé qué pasó a ver escríbanme a alguien por favor ya parece que se conectaron ya se reconectaron discúlpenme algo estaba mal aquí nomás de repente entraron algunos vamos a ver vamos a ver siendo jornada uno te voy a leer un partido te voy a leer un comentario ya mientras que ahí te lo mueves dice Kevin doctor García dijo en la fecha uno no masacra no masacra qué no masacraremos al rebaño espérame dijo Brody espérame porque aquí con el color de las camisetas se me va que tiene que ver que sea la fecha uno o la treinta y seis se tiene que ganar son chivas y no el Mazatlán totalmente de acuerdo contigo totalmente de acuerdo contigo dice Ricardo Guerrero que parece que le encanta esa palabra dice valemos pura bueno mi gente yo honesto los facebook o bueno algo pasó con el con el facebook se desconectó honestamente no sé qué fue qué es lo que pasó pero bueno entonces mi gente pero bueno estamos en vivo gracias gracias para mí esta es la conclusión chivas pudo haber ganado chivas pudo haber tres puntos de oro honestamente haber empezado con el pie derecho pero sin embargo lo dejamos para mí verdad entonces aguantame déjeme componer algo porque parece que algo está pasando dice mientras yo le leo acá dice Ricardo Guerrero dice buenas noches saludos de Guadalajara ya empezamos a fallar penales maldita y dice yo vi un meme que me gustó mucho Willy donde dice que donde dice que el señor este Molina es el el que inaugura las el que va el que inauguró las las rabias y las malas palabras debemos ganar dice Ricardo Guerrero bueno están empezando a ver a ver comenten por favor para saber que nos están viendo porque algo parece que se desconectó aquí pero bueno mi gente para mí vamos en conclusión ya tenemos 35 minutos y no queremos aburrirlos para mí qué esperas contra Toluca el siguiente paso qué esperas contra Toluca tú crees que en verdad dice empezamos empezaron bien empatando imagínate yo no puedo no puedo no me cabe la bendita cabeza cómo podemos decir que empezamos bien empatando siña Toluca yo sé que tú lo dices por el sarcasmo pero pero yo no 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 yo no yo no puedo decir ya me harté de esto yo me harté y yo necesito ganar todos los partidos entonces oye como hay gente hay gente en Mazatlán sí es el único estadio donde iba a haber gente en Mazatlán gol de Mazatlán de hecho por Ingrata va eh disculpa por la interrupción te escucho qué pasó no sé tú puedes ver los comentarios o no los puedes leer porque dice dice Kevin el Cholo Simeone juega 4-3-3 contención cierra espacios en defensa y en ataques solo usa laterales ok aquí está dice para ganar velocidad y mandar centros para los delanteros sí Kevin pero pues también toma en cuenta que jugadores tienen Cholo Simeone no pero también Kevin X tú sabes mucho de fútbol español yo sé que tú sabes mucho eh aparte que les pega dos tres cachetadas y les dice vuélvanse carniceros porque le pegan para mí para mí uno de los equipos de los peores equipos que puede haber que matan el fútbol en el mundo se llama Atlético de Madrid son unos asquerosos para jugar no hay forma de jugar con ellos el técnico primero de dónde es dónde nació qué mensaje le manda a los a los jugadores son partidos son equipos que matan que matan al fútbol no se puede jugar con ellos ¿verdad? muchos dicen es que así se juega es un deporte de hombres para mí no para mí son carniceros eso es lo que son pero bueno eso es lo que lo que la gente piensa dice a ver dice lo que dice el señor Santiago soy chiva pero la verdad no hay amor no hay compromiso antes se sentía o se empataba jugando bien fue un empate gris como todo el torneo pasado así píntate espero y me este espero y me espero y me equivoque a ver va una pregunta Rob va una pregunta para ti y para la gente ¿tú crees que si el próximo partido porque yo pienso que el próximo partido va a jugar Macías y juegue bien la temporada va a cambiar de tinte gris como por acá dice Santiago Síul mira lo que pasa que y es que yo estoy criticando yo estoy criticando te digo el marcador yo no estoy criticando al jugador para mí yo completamente decir que fue un partido gris yo creo que es exagerar en mi opinión porque a mí hubo jugadores que me gustaron César Huerta para mí es un joven que se le notó que desde a ver Rob Rob es que se empató tú mismo lo estás diciendo se empató no 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 yo estoy claro pero no podemos eso no es eso no es un color eso no es un arco iris eso es algo gris una parte es gris no 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 aquí lo lo más el color más feo es que se empató o sea ¿me entiendes? pero pero yo no estoy yo estoy matando directamente al 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 marcador o sea porque para mí el sistema es que yo conozco a Bucetich señor a mí no me es la cuestión que los Chivas hermanos la nueva generación de la gente que tiene entre 18 y 25 años han escuchado de Bucetich pero no conocen la carrera de Bucetich a mí no me sorprende cómo juega Chivas o sea de hecho Bucetich llegó pero fíjate que Bucetich antes antes no jugaba así claro que sí antes era por ejemplo no no ¿qué me estás diciendo? de que el Monterrey de Suazo Monterrey de Suazo de Erbiti de Denigris y me puedo ir más toda la noche hablando de no olvídate no olvídate con Arellano por el lado derecho era una avalancha de ataque eran momentos no eran no eran no 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 desde mi punto de vista era un juego era un equipo y era una forma de juego muy estable y siempre era atacar 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 y no por eso ganó todo lo que ganó en esa época para mí para mí yo conozco a Bucetich y cualquiera que lo conoce yo también dice Vicente Gutiérrez Klaus Ramírez dice saludos para Klaus Ramírez dicen Kevin M que es tan así que vamos a tener un carnicero entonces en la selección mexicana Héctor Herrera es indispensable para Simón en la crítica y me sorprende porque para él mira si tiene un error y no me quiero desviar porque estamos hablando de partido de Chivas pero tú sabes mucho Kevin M ¿cuál es el peor error de H.H. Herrera? que no le quita la pelota ni a mi hijo que está aquí jugando H.H. Herrera no es recuperador H.H. Herrera no le quita la pelota ni a una niña cuando él se fue para el Atlético de Madrid me sorprendió porque con el Atlético de Madrid todos recuperan y todos corren todos esa es una selección casi uruguaya no ni argentina uruguaya entonces me sorprendió me sorprendió y espero que Simeone señores lo ponga lo ponga a recuperar balones porque es el error más grande que tiene J.J. Masías pero en otro momento vamos a mi J.J. Masías perdón ese güey de señor H.H. Herrera dice Ricardo Gutiérrez perdón Ricardo Guerrero yo pienso que Chivo está para ser campeón si seguimos jugando así nomás no tiene que jugar por la camisa hay jugadores que jugaron por el dinero que le pongan aquello y que suden la camisa yo ni si yo mira yo tengo tan caro de perro que a mí ni siquiera me interesa que jueguen por amor yo creo que jueguen porque sean responsables eso de que besan la camiseta que se los crea que la quino parido a mí no me interesa yo lo que yo quiero es que sean jugadores responsables que vean el depósito mensual quincenal y que digan me están pagando por jugar y ser responsables eso es lo que yo quiero dice a ver pero el Monterrey en ese momento tenía jugadores de verdad ay no siña tenía delantero tenía delantero tenía Humberto Suazo y tenía Denígris tenía Erbiti tenía Cabrito Arellano tenía Luis Pérez le sigo por eso pero hijo pero nunca jugó espectacular como no era un momento ponte a ver los partidos ponte a ver los partidos de Bucetich por favor como era espectacular eran momentos eran las semillas de Ryan en ese entonces yo me acuerdo en la final contra el Cruz Azul que es la que se la arrebataron que final más apática de Monterrey que final la que la que la arrebataron la que la que el que metió el gol Suazo la que metió el gol Suazo en el último en el último minuto que final más corrido de Monterrey Cruz Azul de un partidazo y Monterrey espérame 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 es que no no fue ah no 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 perdón me estoy confundiendo con con este entonces entonces para mí pero ese yo conozco mira yo esto es lo que esto es lo que es Bucetich dice Rafita como está Rafita un fuerte abrazo dice el Tiba es punto débil que tiene en el central de Chivas hay mejores yo también estoy de acuerdo mira lo de Tiba me gustó mucho pero primero me sacó la vida y es Toño Rodríguez o sea cuando Toño Rodríguez se paraba y paraba así me ponía que pensar ahora es Tiba Tiba que no deja mi Tiba en paz no Tiba que partido a mí se me gustó Tiba a mí sí me gustó claro que sí no olvídate dice Tiba y dice tienes razón Willy jugaba antes de otra manera pero qué jugadores eran y cómo jugaba ese Monterrey era Messi de Chile y de Nigri jugaba en su mejor equipo una dupla imparable dice el señor dice era un equipazo cuando lo traía Alberto Guerra mi gente hay momentos y yo creo que Chivas tiene equipo yo vi hoy a un Chivas jugando bien el primer tiempo perdido pero déjame decirte algo Willy de los últimos siete partidos cuántos partidos has visto que Chivas juega bien el primer tiempo no eso eso es Cleón eso es eso es Bucetich no hay lamentablemente no hay no hay no hay no simplemente no les exagero no hay saben por qué el segundo tiempo es de es de Bucetich y lo peor del tiznado caso es de que si te hacen un gol ahí vas a remar contra corriente y otra vez a sufrir ¿por qué? porque todas las opciones que se fallan de Chivas y por y por regla de oro del fútbol se vuelven en contra siempre si fallas dos es una en contra y si el otro equipo tiene un delantero como Guiñac tiene un delantero como Funes Mori tiene un delantero como el Cabecita en fin ellos no te van a perdonar ellos le das una y te la hacen y te la convierten ni a otra cosa como Armeño como Armeño mira dice Willy dice Rafita y tiene razón dice Willy no digas bravedades el Tiba es de lo peor que ha sacado Chivas él es responsable del gol de Armeño mira yo te voy a decir algo muchos dicen no que es que porque Ponce estaba adelantado pero ese gol es que porque le vamos es que a ver es que porque le vamos a sembrar toda la culpa a Tiba porque le vamos a sembrar toda la culpa a Tiba yo no soy mucho de jugadores pero vamos a hablar con la realidad quien estaba marcando a Tiba y lo tenía como quien estaba marcando a Armeño y lo tenía como a cuatro metros señor quien estaba marcando al delantero quien Tiba Tiba si estoy de acuerdo contigo pero porque que le vamos a sembrar a ver entonces todo el mal funcionamiento fue porque Tiba la regó en una sola jugada y los delanteros y ella adelante y todo y el penal que falló Molina no pasa nada está diciendo que todo estamos hablando específicamente del gol el error fue de Tiba por una un marcador por un marcador tibio que fue con un delantero orbeño que no le puedes dar el espacio y mucho menos para cabecear mucho menos si tú sabes que tu centro tú sabes que estás marcando a Denigres estás marcando a Borghetti estás marcando a gente que cabecea no le vas a dar tres o cuatro metros porque te va a clavar y eso fue lo que pasó yo no estoy diciendo que él fue el culpable pero la realidad es que ese gol fue del central y el central señores es él podemos decir criticar el pollo briseño mira el pollo briseño no tiene la mínima técnica pero el pollo briseño ¿sabes lo que hace? estorba el pollo briseño como no tiene habilidades porque el pollo briseño es un tronco es un tronco pero ¿sabes qué lo que tiene el pollo briseño? tiene corazón como él sabe que no tiene muchas habilidades que hace ahí está pegadito no lo deja cabecear se le pega lo empuja usa la cabeza lo que sea ¿sabes? y sin embargo tiba es un técnico tiene buena técnica tiene estatura pero es tibio para marcar es la verdad es tibio para marcar es un joven que todavía lo pueden lo pueden recuperar ¿me entiendes? pero no vamos a no vamos a decir que no fue el culpable señor cometió un error así como Molina cometió un error y decimos ¿por qué lo tiró? también hay que cuestionar ¿por qué lo marcó tan débil a Ormeño? por favor ¿me entiendes? en mi la culpa fue de él la culpa del gol fue de él su gente dice el señor Ricardo la semifinal de vuelta versus América ese Chivas como se tiz fue el único partido bueno en primer tiempo que he visto sí y también tiene que ver por lo mediocre que estaba por favor el América Jesús Molina y Mier se han vuelto muy lentos últimamente mira Mier para mí es un jugadorazo y Molina compadre que no es sorpresa ya tiene 1500 años ya es veterano no lo que pasa es que Mier nunca ha sido un jugador de velocidad a ver no se desubica es un central es un central o sea para qué lo quieres corriendo no es un central Mier tiene mucho y me recuerda mucho a un jugador que se llama Araujo el que juega en España Araujo en su momento cuando estaba en Cruz Azul y luego se fue a Santos la habilidad que tenía Araujo era que no se desubicaba se fue a Europa y se perdió para mí para mí ya no es un jugador ni de selección Araujo sabes quién es Araujo verdad sí ok entonces pero es una habilidad que no se desubica Irán Mier es lo mismo lee muy bien lee muy bien las 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 jugadas y no se desubica sin embargo Tiba el mismo Briseño son jugadores que nomás de repente dices güey el mismo Ponce dices y mi delantero aquí estaba aquí lo dejé donde está el delantero anda corriendo como un animal y ya no dice que tal compadre Rafa Rafael no digas cosas que no Tiba es buenísimo es el único chivo chivo canterano que en este torneo tiene visores en Europa ok dale pues y regresamos a lo mismo que él dice que Tiba es como es el único canterano y es el único no 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 es que tienes que aprender a ver es que tienes que aprender a ver el juego de él a ver él no es un jugador que está hecho para brillar no está hecho para brillar es un buen jugador es un muy buen jugador y todo lo que está sucediendo el Chivas no se lo puede machacar a un solo jugador yo no estoy machacándoselo a todo entonces 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 estoy diciendo que el error el error fue de él a mí no a mí me importa un pedazo de sandía si él salió de Chivas o no salió de Chivas no porque salió de Chivas quiere decir que tengo un compromiso no nadie está hablando de eso yo no estoy hablando de eso yo no estoy hablando de eso MX porque tiene visores en España o tiene visores de donde San Anabandapio no señores hay que ser realista Tiba el torneo pasado lo empezó mal lo terminó más o menos pero lo empezó mal y para mí hoy se vio inseguro en más de una vez y señor el delantero que metió el gol era el que tenía que marcar y ya no hay que mucho que alegar Ricardo Guerrero ya estoy de acuerdo con Willy Tiba es el que se parte la provenidora en la cancha bueno a ver entonces 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 estás diciendo que Tiba no debe de jugar ya desde Ibro Central ya Tiba yo no estoy diciendo eso yo no estoy entonces ok entonces necesitamos poner ok entonces necesitamos solucionar ese tema el jugador es así tibio como tú lo acabas de denominar entonces a quién vas a poner y luego dices por eso y luego dices que Briseño es un tronco entonces no tenemos entrar por lado izquierdo lo que estoy diciendo entonces sí o no lo que estoy diciendo es que es un jugador que tiene que poner atención eso es lo que estoy diciendo yo no estoy diciendo que lo quemas con leña verde ni que lo mandes ni que lo ni que lo ni que lo deportes a Centroamérica Sudamérica o le quites la nacionalidad no 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 lo que yo estoy diciendo es que es un si es un centro delantero que tiene que poner atención eso es lo que estoy diciendo que no se puede desubicar eso es lo que estoy diciendo sin embargo tú estás cuestionando por qué Molina tiró el penal entonces señores yo creo yo creo que no podemos pero espérame estamos hablando de Tiba que acaba de salir del cantarón y un Molina y un a ver y un Molina y un Jesús Molina que ya tiene mucho tiempo recorrido no le voy a a ver no le voy a cargar yo el mismo el mismo peso o no voy a cargarle toda la culpa a un solo jugador permíteme en este partido en este partido los dos errores de los que estamos hablando se fueron directamente al marcador por supuesto que tenemos a hablarlo no importa que tenga diez años Tiba y no importa que tenga mil años Molina estamos hablando de dos marcadores de dos errores puntuales directo uno una falla de un penal y una un gol en contra porque el defensa central no marcó si no hablamos de esto entonces de qué vamos a estar hablando señores para mí para mí así es Tiba seguirá Europa Masías seguirá aquí guarden ese comentario Tiba es un buen jugador yo no estoy diciendo que sea un mal jugador Kevin MX por favor estoy diciendo que tuvo el error y que se ha visto inseguro este partido ahora si ustedes se quieren ir directamente al drama y decir que porque es canterano de Chivas se merece las perlas de la Virgen por favor no me vengan con esa tontería estoy hablando directamente de este ahora si tú Kevin X vistes piensas que no es error de Tiba este gol entonces de qué estamos hablando por favor porque es canterano no vamos a ver los errores que está marcando pero bueno cada quien sus cosas mi gente los invito a que sigan el canal del palco el canal de YouTube por favor síganlo gracias por estar aquí vamos a estar haciendo otro show me imagino que el lunes para ver para hablar de toda la jornada a ver qué es lo que está pasando qué es lo que pasó qué cómo le va a la América cómo le va al Monterrey cómo le va oye me lo delatla se lesiona a Fuchs my goodness this is really bad news for real cómo fue a pasar eso con Fuchs ese jugador es un jugador se lesionó se lesionó el tobillo compadre está toda la temporada afuera o sea toda la temporada está en el entrenamiento tú has de saber Kevin MX o Rafita que es del Atlas se lesionó entonces hoy se fue el delantero del Cruz Azul lo acaba de contratar cómo se llama Kevin MX tú sabes tú sabes que me equipó me lo aquí pero quiero ver a Monterrey quiero ver a Monterrey cómo va Mazatlán ahorita va ganando 2-1 va ganando Mazatlán 2-1 ok dice llegó ahí está caraglio este señor llegó al Atlas porque Fuchs se lesionó qué triste miren a mí fíjate que él llegó llegó al Veracruz quien lo trajo fue al Veracruz y lo vendieron y se cayó el Veracruz la verdad que se lo vendieron a Santos regalado regalado y Santos le ha sacado el jugo y lo revendió al Atlas a un Atlas que pide amor como no te imaginas pobre Atlas pero bueno mi gente gracias se les agradece a la página por favor sigan el palco Chivarmano sigan de Chivas toda la vida por favor síganlo síganlo sigan el canal sigan el Facebook sigan Instagram al palco Chivarmano Roberto Sarmiento síganos en todo lo que tenemos por favor dice ya se hizo oficial el fichaje de Caraglio exactamente llega para seguir a Fus que se lesionó del tobillo gracias yo sabía que Rafita que están están pero informadísimos gracias despídete Willy despídete con el lo último que quieres hablar de lo que pasó hoy de lo que pasó hoy bueno pues no hay mucho que agregar ya todo está hablado yo creo que hoy fueron como tú bien dices Roberto algunos errores puntuales sí no digo lo contrario más Chivas debe de mejorar si quiere llegar a la liguilla yo creo que va a ser inaceptable ya lo he hablado una y otra y otra vez ya parezco discorreado que va a ser inaceptable que Chivas no logre llamar mínimo a una semifinal en esta temporada mínimo esperemos que para el próximo partido recuperemos a Brizuela recuperemos a Macías creo que Macías no lo va a recuperar sino hasta la fecha tres se juega contra Toluca va a ser una revancha buena para el gallito yo creo que va de inicio y va a dar un buen partido de mí se acuerdan entonces cuidado con el Toluca en el próximo en el próximo partido Chivas debe salir ya más concentrado Bucetich hoy tuvo una enseñanza de no estar haciendo experimentos jugadores muy jóvenes en el caso de Beltrán debe de ponerlo en su en su lugar natural ya más adelante ya cuando el jugador crezca más ya cuando tenga más minutos ya se haya potreado en fin ya ya puedes tú moverlo de posición mientras tanto déjalo en su posición no estés haciendo por ahí conjeturas que no son Raza muchas gracias por seguirnos siga la página del palco Chivar Mano tanto en YouTube y Facebook Robert te mando un abrazo hablamos durante la semana ánimo cuídate 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 un fuerte abrazo gracias por estar aquí y gracias por tu apoyo gracias bueno mi gente rapidito yo no tengo mucho que decir a mí lo que no me gustó fue el marcador definitivamente tenemos que haber salido con un triunfo en la fecha 1 contra el Puebla ya lo he dicho 20 mil veces para mí para mí no se pueden perder puntos señores ¿por qué? porque si se arriesga el punto con Toluca sí por supuesto que sí entonces estos partidos son los que hay que ganar y son los que van a hacer diferencia al final de la temporada los jugadores me gustaron me gustó César Huerta me gustó el Chicote me gustó Vega me gustó me gustó me gustó la forma de jugar el del segundo tiempo del primer tiempo estoy acostumbrado que con Bucetis el primer tiempo se juega por lo regular a nada pero bueno esto es parte del show Chivas deja dos puntos de oro para mí y ahora hay que esperar el segundo partido contra el Toluca así que mi gente gracias por estar aquí les mando un fuerte abrazo de Charla Ciudad Reina este show que están viendo aquí lo vamos a estar poniendo en el canal de YouTube de Roberto Sarmiento así que si quieren ver Rafita sigue el canal vete al canal Kevin MX que ya sé que estás ahí a todos los que están conectados váyanse al canal de YouTube del palco Chivo Hermano y este show lo vamos a estar publicando ahí así que mi gente gracias me despido siempre con lo mismo recuerden que hay un Dios que siempre está con nosotros que nos cuida señores si te equivocaste pídele perdón al señor levanta la cara y no lo vuelvas a hacer bendiciones así que bueno un triste empate para Chivas bendiciones cuídense un abrazo a la distancia ah lávense las manos y cúbrense la boca por favor que todavía estamos en peligro del virus bendiciones